¡Chao, Tutti! Queridos expatriados, ha llegado vuestro momento. Podéis volver a casa por Navidad. Los que han tenido la suerte de poder encontrar un vuelo low cost para volver a sus casas y no pasar las Navidades, el expatriado fuera, en el frío, sin la familia y sin los amigos, tendrán ahora una serie de problemas que tendrán que plantearse y resolver. Porque ahora empieza el problema de las maletas. Obviamente el expatriado tendrá que ir hasta su casa y luego tendrá que volver. Así que el primer problema que vamos a tener empezará con decidir si vamos a llevar maleta de ida y vuelta, vamos a llevar maleta solo de ida, vamos a llevar maleta solo de vuelta. Yo voy a optar por la opción que me parece más inteligente, que es no llevar maleta a la ida. Si ya sé que queréis llevar mil cosas, sé que queréis llevar todos los productos típicos del país donde estáis... Olvidad de eso. Eso no es una buena idea. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo tratar con las compañías low cost que te van a llevar a casa por Navidades. Porque hay una serie de lecciones que tendréis que aprender. Por ejemplo, el tema del equipaje de mano. A todos nos pasa. ¿Qué ropa te pones? La que más te gusta. ¿Dónde está la ropa que más te gusta? Contigo. Es decir, aquí, en el país que te acoge. Y tú quieres volver con toda esa ropa. Pero Ryanair, EasyJet, Wailing, no te lo va a poner nada fácil para que tu operación de Navidad sea todo un éxito. Pero nosotros lo vamos a conseguir. Así que prepárate, coge tu equipaje de mano que vamos a empezar. Este es nuestro Navidad en este caso. Y lo que vamos a hacer es empezar a meter los zapatos en una bolsa de plástico separada cada una de ellas. Y veréis que quedan un montón de huecos donde poder meter tanto joyas, como calcetines, como ropa interior o como cualquier otra cosa pequeña. Por ejemplo, el maquillaje. Incluso, aunque os pueda parecer mentira, dentro de los zapatos también se puede meter muchísimas cosas. Una vez que tenemos la primera capa preparada, vamos a ir con la siguiente. Que será todo tipo de ropa, desde los batidos los que estéis hasta las camisetas. Pero no las pondremos como las pondrías normalmente en el armario. Vamos a tener que hacerlas un rollito para que entre mejor y no se arrugue tanto. Acordaos, solo lo imprescindible, chicas. Solo lo imprescindible que nos conocemos. Y así habremos cubierto una segunda capa de la maleta. En la última de las capas más cercanas a la parte de arriba es donde tendréis que meter vuestros aparatos electrónicos. Tened en cuenta que habrá que sacar las tablets y el ordenador si queréis pasar por los controles de seguridad para protegerlo. Encima seguiremos poniendo cualquier capa de jerseys o bufandas o cualquier simile que lo amortigüe un poco y podéis sacarlo luego con facilidad. Porque una vez que ya tengáis todo, ya habéis metido todo lo que vais a necesitar, vais a tener que cerrarlo. No importa que la ropa salude, lo importante es que llegue, ¿vale? No importa que la ropa salude, lo importante es que pantame a entender elintelligible. Que tienes calor No pasa nada, ¿vale? Piensa que estás en verano Ya te quitarás toda esa ropa en algún momento del vuelo Ya estamos listos para ir al aeropuerto Una vez que lleguéis al aeropuerto Por favor, no miréis las tiendas Concentrados Iros directos a la puerta de embarque No paséis por las tiendas Lo hacen a post Están puestas ahí para que compres Pero no te caben en tu maleta, acuérdate No te caben Ahora no te pongas nervioso Vendrá la zenfata, te mirará, mirará tu bolsa Verá que es muy grande, intentarás meterla en el cajón No podrás, empuja, empuja, empuja Y verás que cabe Luego intenta sacarla que te ayude, no vas a tener fuerza Y podrás pasar los controles de Ryanair Lo habrás conseguido Podrás respirar y quitarte todas las capas de ropa que llevas encima Tú, sobre todo, ten fe La fe mueve montañas La fe hará que pases los controles de Ryanair Espero que os haya gustado este tutorial Súper útil Sobre las compañías low cost Y el equipaje de mano Ponerlo en práctica siempre que podáis Y ya me despido Feliz Navidad Feliz Año Feliz Befana Felices Reyes Porque a lo mejor no nos vemos hasta 2014 Es lo que tiene, volver a casa Los que os queréis aquí Intentad ser positivos Pasadlo lo mejor posible Otro año ya estaréis en casa Y comeréis turrón Y todas las cosas españolas típicas Muchas felices Navidades señores ¡Chao!